Siento que me quema, siento que me quema Cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Mira Yo soy el galeno Yo no sé lo que es, pero siento un ardor Que me quema fuego lento y me enciende la pasión Yo no sé lo que es, pero siento un ardor Que me quema fuego lento y me enciende la pasión Siento que me quema, siento que me quema Cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Siento que me quema, siento que me quema Cuando esa mujer me besa yo siento que me quema Y no me importa morir quemado por causa de un beso Si ella es mi perdición yo voy a morir por eso No me importa morir quemado por causa de un beso Si ella es mi perdición yo voy a morir por eso Si esto que me quema, si esto que me quema Cuando esa mujer me besa yo siento Mira Santa la pura ¡Ca, ca, galero! ¡Mimbo de humo! ¡Cóngelo, cóngelo! María Esa sí que quema Su rey Esa sí que quema Elizabeth Esa sí que quema La morena de la esquina Esa sí que quema Ay Y esa sí que quema Y esa sí que quema Y esa sí que quema Me quemó Y esa sí que quema Y esa sí que quema Y esa sí que quema Me quemó Berlí Quema, quema, quema Quema Me quemó ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En bola de humo!